Mona estará regalando despensa a sus seguidores y es que recuerdan que Mona hace poquito estuvo llevando a los hijos de sus seguidoras al cine, también pues le estuvo ahí en su casa, estuvieron conviviendo con los niños que fueron bien lindos, ahí los trataron súper bien. Mona quiere hacer nuevamente una dinámica ayudando a una persona que en verdad lo necesite, le va a estar comprando su despensa, todo lo que ella necesite y dice que mucha despensa le va a estar comprando y esa va a ser la nueva dinámica que Mona va a estar haciendo. Mona siempre sorprendiendo y pensando cómo darles un poquito de lo que sus fans pues siempre pues le dan, de que cariño, apoyo obviamente para Mona y es que de esta manera Mona pues nos estuvo contando, así que aquí les dejo lo que Mona contó acerca de que va a estar regalando despensa a una de sus seguidoras. Hola chiquillas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas madrugadas, yo me acabo de salir de bañar, estoy viendo aquí la tele, mientras les quería comentar, subir esta historia para darles un aviso muy importante. Miren, este, se me ocurrió una dinámica, vamos a ver qué tal funciona, vamos a checarla a ver si les gusta, si no, ¿qué es chicas? Estoy pensando si a la semana o a la quincena buscar una personita que ustedes me digan o que yo vea que necesite y hacerle una despensa grande de pues sí, cierta cantidad y que creen quiero empezar esta semana, o sea, ya después de mañana en estos diguitas, empezar con la primer personita y hacer una despensa y hacer una despensa y que ustedes vean y digan, no Mona, siento que te falta echarle más o que ustedes me ayuden y me acompañen, ¿qué les parece? Entre lunes o martes vamos a ir a hacer esa primer, este, despensa. Y pues yo creo que ya han de estar súper emocionadas porque Mona va a estar haciendo esa dinámica, regalando despensa a quien lo necesite, obviamente, y pues va a estar bien cool, a ver, este, obviamente van a estar haciendo videitos, compartiéndonos, pero ya Mona nos quiso dar un adelanto, platicándonos qué es lo que piensa hacer, así que pues qué bueno que Mona pues piense de esta manera, siempre ayudando a las personas, a veces pues no es la primera vez porque Mona ya ha ayudado mucho a las personas, también este, ha hecho convivios para que pues las personas ahí se la pasen súper bien, ha regalado juguetes a los niños, ella bien linda, linda, la verdad es que qué bueno que pues Mona pues se merece todo lo que tiene por ser una persona que piensa en los demás, así que qué opinan ustedes, amigos?